8 de la mañana, toma una foto 8 de la mañana, San José, Costa Rica 7 de la mañana, Cartagena, Colombia 5 de la mañana, Santo Domingo 9 de la mañana, Campo en México 4 de la mañana, San Juan, Puerto Rico 2 de la mañana, La Habana, Cuba 1 de la mañana, Lima, Peret Medianoche, Ciudad de México 7 de la mañana, Caracas, Venezuela 6 de la mañana, Santiago, Chile 3 de la mañana, Buenos Aires, Argentina 4 de la mañana, Ciudad de Panamá 1 de la mañana, Quito, Ecuador 3 de la mañana, Montevideo, Uruguay 6 de la mañana, Veracruz, México 7 de la mañana, Barcelona, España 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, Toma una foto 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, Toma una foto Gracias por ver el video